Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Maus Bueno chicos, en el capitulo anterior nos encontramos con un zigzagoon Hicimos esa parte de atrás de la casa provisional que nos da gravedad en la parte de atrás de la casa Y lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser Primero, no tocar ese alien de por allá Va a ser un poco de construcción y crafteo Voy a empezar por la parte de preparación de construcción Ah, ustedes no vieron pero está bueno que lo vean Voy a entorchar, eso sí, recién acabo de abrir en Minecraft porque preparé todo para este episodio Iba a grabar y se desató una fuerte tormenta Como por ejemplo este lagazo, tengo un par de materiales Estuve acomodando un poco los cofres y he tomado varias decisiones que ahora les voy a argumentar Disculpen por la dislexia Voy a sacar de aquí dentro, si mal no recuerdo, ¿tenían torches? No, sí, no, 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 sí tenían torches Vale, lo que vamos a hacer es Tengo sonido en el juego O sea, what? Sí tengo sonido en el juego Vale, voy a poner un par de antor... Eh, 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 tranquilo fiera Voy a poner un par de antorchas aquí Esta va a ser como ya están viendo en mi sala de cofres Ahora les voy a mostrar, uy Como, como tengo pergeniado todo Voy a poner antorchas aquí porque estos mini techos que hice Que son las, las entradas a los segundos pisos o al segundo piso Eh, dan más oscuridad al ambiente Y bueno, eso Hoy van a tener, eh, si llego voy a publicar hoy el episodio Ya son las 1 y 40 de la tarde Y no sé si me va a dar para publicar el episodio Después creo que voy a tener un directo con Deloy Así que no sé si voy a tener, me va a dar el tiempo Eh, pero supongo que con estas antorchas bastará Supongo Eh, se nota que afuera sigue lloviendo Así que van a tener un poquito de ruido de tormenta de fondo He decidido hacer 3 cosas Primero poner, eh, un módulos de crafteo Que van a ser cofre, mesa de crafteo Y caja de madera Aquí y los voy a poner No sé si aquí voy a hacer un sueldo de respaldo Eh, para poder acceder a estas cosas O poner losas Si pongo losas va a verse solo la parte superior de la mesa de crafteo Lo cual me interesaría Pero el problema son los lockers Que los tendría que poner por parte de abajo Igual pongo solo losas en esta parte Aquí solo voy a poner lockers Para lo que son herramientas, armas y armaduras ¿Vale? ¿Por qué? Porque los lockers cuestan muy caro Y solo tengo acceso como a un inventario de la parte superior No tengo, eh, acceso a mi menú ¿Vale? O sea, no hay forma de accesar algún, de, al menú Al, al menú interno del jugador ¿Vale? Eh, he decidido poner estos módulos de, de trabajo Que son una caja de madera que va a contener un mod Después, eh, o el minecraft en este caso Esto ya no va a tener el industria Que los estoy haciendo aquí Así porque tengo pocos objetos Igual faltan traer cosas de allá Pero esto supongan que va a tener todo ores ¿Vale? Dividido en este cofre y este cofre Después este también Y una mesa de crafteo aquí Y este también Eh, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Se preguntarán Aquí ya he puesto varias cosas Como por ejemplo esto es de minecraft Este es un cofre solo de minecraft Y, eh, voy a poner brotes de abedul Que son estos Voy a talar a abedul He decidido hacer una parte externa de marvel Y como el abedul en este minecraft Es, eh, extrañamente bonito Me estoy dando cuenta que ese de ahí Es una especie distinta Que no he matado mucho Creo que es el que más aparece en las cuevas Pero si me pongo dentro de esta jaula Generado automáticamente dentro de mi mundo Cuando el bicho no va a llegar a golpearme Se viene, eh Si llega con dos cojones No va a llegar a golpearme, ¿no? Vale Está buscando la forma Vale Si me pongo para acá El bicho no llega Y yo lo puedo cerrar Este tiene 140 de vida, eh Es un pretoriano Un xenomorph pretoriano Estos son los soldados, por así decirlo Vale, que se me va Y me deja lo de la reina Y 20 niveles de experiencia Lo bueno de los xenomorphs Cuanto más vida tienen Te dan muchos niveles de experiencia Lo cual está bastante bueno El tema es que el veneno Que te consume hasta las arterias ¿Saben? Voy a buscar un poco de comida Perdón por los mini lagazos que está dando Recién acabo de iniciar el Minecraft Lo vuelvo a repetir Voy a poner brotes de abedul Voy a empezar a sembrar abedul Y los voy a poner en aquella dirección No En la dirección para allá Voy a talar los que están enfrente de Bueno Tengo la ventana abierta, eh Porque encima hace un calor Antes de De empezar a grabar De mucho cuidado, eh Me gustaría que pasen menos autos El día de hoy La verdad Vale, voy a hacer un minibosque de Que hoy quieren pasar todos por la misma calle Que es justo la que tengo enfrente de la casa No sé si se llega a escuchar Cuando pasa un auto Fuera de mi casa Pero no me gusta nada Voy a talar esos de allá Sí, voy a talar esos de allá No tengo mucho abedul Así que Y tampoco tengo mucha capacidad en el H Va a pasar otro auto No sé si se llegan a escuchar Si se escuchan No sé si les incomodará o no Sabrán cada vez que pasa un auto cerca de mi casa Las gotas creo que se van a escuchar Porque son algo casi permanente En En cosas Igual después voy a ponerme a escuchar yo mismo la grabación Saben que Que por ahí bajándole un poquito de sonido Se soluciona No se escucha tanto No sé Igual ponganme en los comentarios Esto no me molesta El comentario que sí me molesta es Que video de mierda Es ese tipo de cosas Saben Que ustedes piensen Piensen Que para este episodio He estado unas tres horitas Y que salte alguno diciendo Que video de mierda No Te tiré un pelín abajo Saben Tengo otro brote de abedul Voy a hacer esto Ven Esta es la madera Este es el tipo de tono de madera Que me gusta Que no sé si se pueden hacer Esto No esto va a salir una mesa de crafteo No Dejen Porque pensé que podía llegar a salir Otro tipo de madera Vale Me voy a quedar con esto Me voy a quedar con el que haya dejado este Y después volveré A ver si me dejan más Más brotes Ahí está Me quedo con estos de aquí también Que son seis brotes De dos árboles De tres árboles Me parece bien Creo que el replantamiento funciona Esta dungeon Es la que no hice aún Que mira Está bastante cerca de la casa Con la tontería Y les voy a mostrar Cual va a ser el planteamiento De construcción Para los siguientes capítulos La reina Este Xenomoth No me dejó nada Y creo que te dan Distintos tipos de armaduras Hay otras dos dimensiones De este mod Que me gustaría ir a ver Que me gustaría ver Va Esperen un minutito Que voy a poner más antorchas ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta Que falta Luminosity Y como este Miren Si le damos al F7 Ahí vemos las áreas De generación de mobs Que si nosotros por ejemplo Sacamos esta Ven que aquí Hay más posibilidades Que se generen mobs Esto es Lo que me preguntaron Una vez Y yo No les sabía Responder con que tecla era Es con el F7 Estas son áreas En donde se pueden generar mobs De forma normal Después están las rojas Que son estas mismas Franjas Pero más rojas Y esto es para ver Simplemente es una herramienta Para antorchar la casa ¿Vale? Voy a hacer la parte Del exterior De la parte más abajo Del zócalo de la casa De De Piedra Que como la piedra Es así Y como texturizada Ladrillo En este pack de texturas Me encanta Así que No hay ningún problema Aquí voy a poner Dos Vale Cuatro Una en cada esquina Será Y del otro lado Cuatro Aquí también voy a poner Una No quiero que se me generen Bichos Porque Aquí a nada Que se me genere Un bicho Tocho Me mata Y no me doy cuenta Y no responde rápido Me mata Así que Hay que ver Hay que ver Igual Es la primera noche Que paso así Sin dormir Desde hace bastante Bueno Me quedé sin antorchas Esto lo tendré que dejar Así un rato Es la primera noche Que paso así Sin dormir Toda la noche Si ustedes se fijan Aquí abajo Supuestamente Ven Hay áreas rojas Esto es Área de spawneo De mobs seguro Es como Un mini spawn De mobs No se han generado Ahí abajo No se por qué Pero bueno Recuerden que este Está en difícil Así que Les recomiendo Que no Vale Siguiente parte Del episodio Ya podemos sacar El F7 Vamos a ponernos A hacer paredes ¿Cómo van a ser Las paredes De la casa? Bueno Las paredes De la casa Van a empezar Adentro De esta forma Y a medida Que vayamos avanzando Voy a cubrir De esto De un mármol ¿Vale? De distintos tipos De mármol La parte interna Como es La madera Es como Es media metálica O como un tipo De metal A mi me conviene De cara Al Al tipo de serie Que estamos haciendo ¿Vale? Y nada Me gustó Esta maderita Y perdí una antorcha En plan Aquí está Vale Voy a poner esta antorchita Aquí ¿Vale? Ahora replanto más árboles Que veo que no ha crecido Ni uno De los que he plantado O sea Cosa interesante ¿Saben? Que yo pensé Que esto iba a ser Un no parar De ir y venir Y ahora no Vale Esto lo pongo así Esto gira para acá Y en este Voy a hacer lo mismo Pero Parece ser Que va a ser Un poquito más Ah no Voy a tener Vale Voy a tener Que cerrar Aquí Así Y así ¿Vale? No se asusten Si lo que estoy Haciendo Les parece Medio extraño A mi también Porque Estoy No es que esté Haciéndolo Al tuntún Sino que Esto lo he pensado Antes Pero no me acuerdo Bien lo que he pensado ¿Vale? Los bordes De la casa Los voy a Voy a usar Otro material Voy a utilizar Columnas de De mármol Me parece Para hacer Cada uno De los bordes Los de bordes De alrededor De la puerta También Y Para las puertas Tengo pensado Un crafteo Especial Pero no sin antes Antes de seguir Con esto Vale Este es Este es el tope Esto se va a ir Es el tope Que utilice Para saber Hasta donde Llegaba La La puerta Esperen que Voy a hacer Una cosita Más aquí Y en Seniguita Nos ponemos Con otra cosa Hoy va a ser Así Construcción Y crafteo Construcción Y crafteo Vale Bien el crafteo Lo que voy a hacer Ahora Es agarrar Simplemente Y voy a hacer Hornetes Porque ya tengo Predefinido Donde va a ser Mi sala de hornos ¿Vale? Voy a agarrar Este abedul Para plantearme Donde va a estar La pared Y Me tendría que hacer Otras mesas De crafteo Vale Este no es El cofre Que quiero Otras mesas De crafteo Con Madera Que no tengo Madera normal Y yo quiero Gastarla de abedul Vale Lo tendré que hacer Con madera normal Como ven Como ven Ya tenemos Un poco De marble No quiero No quiero Empezar a gastarlo Esto Va a tener Una configuración Especial Porque ya les dije Yo que esto Quería que sea Pasillo Pero va a empezar A partir de arriba Vale Supongamos Esto va así Y esto va así ¿Por qué? Porque esta parte De abajo Va a ser negro O blanco Si queda mejor blanco Así que no importa Lo que dice ahí Pero como Aquí voy a hacer Hornos Voy a hacer esto Tal que así Las paredes internas No van a ser De exterior De mármol Así que no hay Tanto problema Y aquí voy a hacer La sala de hornos Que va a contar Con Tanto los hornos Normales Como Los hornos de fuego Que no necesitan Energía Van a estar De este lado ¿Vale? Y los hornos Que van a necesitar Energía Van a estar De aquel lado ¿Vale? Voy a hacerme Entonces Todos los hornos Que Por el momento Van a ser bastantes Vamos a hacer Esto así Esto así Tengo 15 hornos Y 15 hornos Tengo Vale Vamos a hacer Una configuración Media bonita Para los hornos Pingy 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 Cada horno Va a tener Su propio módulo Así que Va a ser Esto lo quito Esto lo pongo Que las antorchas Todas son provisionales Por el momento No hace falta Ni decirlo eso Espero que lo tengan Bien en claro Ponemos esto aquí Y vamos a poner Un horno aquí ¿Por qué estoy Separando los hornos? Uno Dos Otro horno Uno Dos Otro horno Uno Dos Otro horno Porque Van a ser Módulos De De crafteo Vale Aquí va a haber Otra pared No tengo suficiente Abedul Pero ahora Voy a plantar más Se está Empezando a llover más Y esto no me gusta Vale Aquí va a haber Esto aquí Uno Dos Aquí Uno Dos Aquí No Aquí Y quitamos Este Y Uno Dos Y este Vale Quedo medio Justito Pero bueno Vamos al fondo Vamos a plantar más Abedul ¿Escuchan la tormenta De fondo? Si, si Yo sé que la escuchan Porque creo que se escucha Más alto que mi voz Esperen que voy a Voy a cerrar la ventana Porque Está bien Tener la ventana abierta Cuando hace calor Pero ya me está empezando a molestar Así que Una pequeña pausa Y Y ya estamos de vuelta Nada Que era bastante molesto Para mi Tener La ventana abierta Que se escucha tanto No Me tuve que Levantar al ir a cerrarla Voy a poner La antorcha otra vez En su lugar Y Vamos a utilizar los hornos ¿Por qué vamos a utilizar Los hornos ahora? Porque yo Si no Si mal no recuerdan Todos ustedes Me iba a poner A hacer unos Unos bloques Y dije Hasta no tener Más o menos hecha La sala de hornos No me la voy a poner a hacer Porque hay dos hornos Que van a ser grandes Que los quiero tener En la sala de hornos Que mejor momento Para hacerlos Que ahora Que ponérmelos a hacer ¿No? Que Son los hornos Del Advanced Engineering Cierro esto Esto Venimos a Una Un cofre Que creo que era este En effective Muy bien La vamos No No me pensé yo Que Que me fuese a acordar Donde estaba La La Vale La Donde estaba La distribución De las cosas Cañamo Industrial Horno De coque El horno De coque Que es el primero Lo tenemos que hacer Con analisca Ladrillo Y arcilla Y tenemos Ladrillos Arcilla Más arcilla Y creo que me había hecho Yo bloques de coque Pero no Bueno Voy a necesitar más Si yo tenía Hornos de coque Vale Voy a hacer Ladrillos Primero Voy a agarrar Carpón Que tengo aquí Si Tengo carbón Vamos a dividirlo Voy a hacer Ladrillos Y voy a fijarme Porque supuestamente Tengo que tener Unos bloques Que tengan que ser De coque Ponemos Esto aquí Esto lo voy a dividir La mitad Y la mitad Esto Aquí Y esto aquí Y Creo que con esto Va a ser suficiente Igual voy a poner Otro más Aquí Y este ya Lo pongo Bueno Voy a poner el resto Ahí Que más Vale El horno de coque Se hace con 4 gradillos 4 arcilla Y arenisca Vale Y se craftea Así Vale Y después hay otro Horno más avanzado Que Vamos a tener que esperar Voy a ver Porque necesito arenisca ¿Pala tengo? Pala no tengo Me voy a hacer Otro set entero De herramientas Porque el martillo Ya se me va a romper Se me rompió el hachis Se me rompió la pala Así que Muy mala mal Me tenía que hacer esto No tengo Madera Así que voy a agarrar esto Y necesito Más maderita Vale Voy a sacar madera De un tronco Sin... Ah Pero tengo un hacha Ven que En el... En el closet de este O como se llamaba El... Madera de albedul No El locket Tenía un hachita Vale Un hacha de copper Que siempre me salva En los momentos Que me quedo sin... Sin madera No se porque Los albedules Tardan tanto en... En crecer Pero bueno Voy a quitar Esta de aquí Este arbolcito De aquí Que se va a transformar En un set entero De herramientas Junto con Su compañero Amigo El vecino Oro Y arro Estoy viendo Que se están generando Muchos bichos En el... En el... En el... Minibosque De allá atrás Estas cosas Dan miedo Saben que Haya tanta generación De pronto En otro lugar Que no sea tu casa Y... Dices ¿Y por qué mi casa no? Antes me quejaba Que había mucha generación Aquí Me imagino que el nido Estará eclosionando Por acá Allá al lado Porque recuerden que Todo hay que pensarlo Con respecto a ese nido De bichos Voy a hacerme Entonces Palos Y con esos palos Voy a hacerme Un martillo Un pico No pico tengo Eh... Un hacha Vale Pongo aquí Y eso lo pongo aquí Un hacha Y una pala Que si mal no recuerdo La pala se hacía Tal que así Vale Y me guardo los... Los palitroques Tendré que matar Otro... Alien Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Vale Y ahora Necesito Arenisca Arcilla Y... Arenisca Y arcilla Arenisca Se consigue De la arena Yo... Esperen Que me voy a fijar Porque yo tenía bloques De coque De coquet Hechos Y supuestamente Los tengo que tener En el cofre De los bloques Guau Como ilí esa frase Guau Guau Estoy hecho Todo un minecraftero Vale A ver Bloques era El segundo De la derecha No El tercero Eh... Esto es No Marble Ladrillos Tierra Eh... Bueno Aquí tengo Arenisca Saben Eh... Marble No hay coque Que raro Eh... Yo hubiese jurado Y perjurado Que hice estos bloques Pero bueno Esto en plan Es arenisca Ya para utilizar ¿No? Diez de arenisca Voy a necesitar Más obviamente Pero... Me ayuda Me ayuda bastante Eh... Voy a sacar Arcilla Si veo arcilla Con arena Mucho mejor Espero no tener Que recorrerme Todo el río Para eso Vale Aquí hay arcilla Vale Quitamos Me encantaría Tener suerte En la pala Pero no Vamos a tener Igual saca Bastante arcilla Cada uno De los bloques Así que Nimbo Mambo Nimbo Nimbo Mambo Había una Creo que era Una canción Un tipo de baile Que era el Nimbo Vale Quitamos esto Quitamos El palo Del nimbo No Es un Es como un reto Que se hace En las fiestas Que uno Tiene que irse Agachando Para pasar Por abajo De un palo Y se lo van poniendo Cada vez Más abajo Si suena Medio Medio raro Dicho Como lo dije Yo Pero Es así Tranquilos Que es así Le voy a sacar El resto De la arcilla Que está aquí abajo Lástima que Estas palas Como sacan tanto Son más Lentas Como estoy Abajo del agua Van a ser más lentos Por suerte Que tengo Respiración Acuática En el casco Que pareciese Que no solo Tarda más Sino que me Recarga un poco Una burbuja Miren Lo que dura Debajo del agua Es que es genial Y además Creo que el casco De alien Dura más Debajo del agua No sé Quitamos esto Vamos Y nos llevamos Toda esta Sillita Que creo que Va a ser suficiente Pero igual Voy a sacar Una más Para hacerme El primer horno El segundo horno Es un horno Un poquito más Toca narices Porque creo que utiliza Otros materiales Que nosotros No tenemos O creo que no tenemos Pero dejar hecho El horno De coque En el capítulo Once Que creo que Hoy es el once Voy a dejar Renderizando este video No sé Cuánto Cuánto tomará El renderizado Ni tampoco Hace cuánto Que estoy En grabación 10 minutos 20 20 15 15 15 15 Uy Lol Menudo de caída Más tonta Es que Todo alrededor De mi casa Es una red De cuevas Que culminan Toda en una Mega cueva O en varias Mega cuevas Que No sé Tan bonitas Tan bonita Ella Sus ojos Calor carmesí Y sus dientes Puntiagudos ¿Estás hablando De un vampiro? No De un oftalmólogo O de una O de una chica gamer Que se ha pasado Muchas horas Mirando El ordenador Y con dientes Puntiagudos Obviamente Vale Necesito Los ladrillos Que dejé Haciéndose aquí arriba Y necesito 18 Creo que 21 21 21 Bloques De coque O del horno De coque Para poder hacer El horno Completo Para eso Necesito Hacer todos Los crafteos Por lo tanto Necesito Tener 21 De arenisca Tócatelos Vale Con eso Tengo 15 De arenisca Voy a A ver ¿Esto es arena? No Esto es tierra Necesito más arena Por cierto Hay un desierto Por cierto Hay un desierto Jaja En En Aquella dirección Yo podría ir a buscar La arena Pero Como tenemos Un río Cerquita de nosotros No es necesario Lástima que lo estoy Deformando todo el río Aquí saco más arcilla Por si no Por si no me alcanza Y quito la arena De respiración Acuática Está bueno Ahora Si la pala Fuese un poquito Más rápida Tampoco me quejaba Vale Quitamos esto Quitamos otro más Y quitamos Uno de aquí Vale Creo que con esto Tiene que ser O tendría que ser Suficiente A priori No lo sabemos A priori No sabían Que dominaba Ese vocabulario Vale A priori Es como En principio Podremos Miren Ahí creció Una bidul De treinta y pico Que habré plantado Crecen lento Los árboles No sé si es Por el pack de mods O siempre fue así Me parece Que están creciendo Más lento De lo normal Vale Tengo que salir Por aquí Por aquí Por aquí Esta cueva Siempre me caigo Así que O la tapio O va a ser Algo normal De toda la serie Bien Venimos aquí Y hacemos Necesito la arena Para transformarla En arenisca Agarramos Vale La arenisca Y esto era tal Que así Que Vale 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 Ah por cierto Voy a ver Voy a ver Si llego a ver La nueva película De seres fantásticos Que me pareció linda Como me gustan Las criaturas mitológicas A mi Es una película Que me llamó Mucho la atención La primera vez Que la vi No No es mitología Como tal Pero Eh Un apaño Es un apaño Vale Tengo 24 ladrillos de coque Me voy a hacer Unos más Porque salen dos De cada una De estas cosas Y Vamos a quitar esto Vale Tenemos ladrillos de coque Los ladrillos de coque Hay que hacer Un multibloque De 9x9 Por 9 9x No De 3x3x3 Que lo voy a hacer aquí Vale Y como La pared De esto Va a estar aquí Tengo que hacerla aquí Y 1 Y 2 Y 3 Y quiero que esté más centrado Por lo tanto Va a ir aquí Vale Una pared Va a ser Medio Complejo Después Entrar a eso Y accesar a esos hornos Pero Yo quiero que estos hornos Estén en todo el medio Vale Que se Que se vea la necesidad Vale Esto lo pongo aquí Me estoy moviendo de hambre Típico en mis series Como 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 Vale Ladrillo 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 De coque 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 Me cago en 10 Me faltó Que no son 24 Ah Deben de ser 27 Me cacho en 10 Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Por favor Que me dé para 3 Mira justo Más justo Imposible Vale Ponemos esto aquí Igual como duplica Creo que aquí Me van a dar 6 Vale Ladrillo De coque De coque De coque De coque O no se si es que tengo Hambre Más hambre Que no creo que tenga más hambre Porque recién acabo de comer Me está agarrando Medio dolor de panza La mía puede ser sueño Eso es Tío PINGY 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 Le damos con el Clic derecho Con este martillo Y tenemos El horno de coque El horno de coque Esto Esto tendría que tener una interfaz Bueno No tiene interfaz Extraño Pero equivalente Mi querido Watson Esto hay que ponerle Carbon 7 Vale Esto hay que ponerle Carbon 7 Y con este Carbon Supuestamente Vale Vale Si se voy Esperen un minuto Esto no tendría que agudearse Esperen que voy a ver Si del medio hay que sacarlo Vale Que no creo Pero bueno No La configuración Es la que estaba Ahora ¿Por qué se ha agudeado? Debe ser por alguna Incompatibilidad Vale Horno de coque Horno de coque Y meto Un carbón Puede ser por el pack de texturas Esto tarda Vamos a ver Si sale algo Aquí Espero que salga Porque Porque si Porque esto Tiene que salir Después Hay otro horno Que hay que hacerlo También Es una lástima Que no se vea La interfaz Que por cierto Vale Vale Para armar el horno de coque Arme un cubo 3x3x3 Con estos bloques Y haz clic derecho En el bloque central De una de las caras Con un martillo De ingeniero En la página siguiente Hay un diagrama Perfecto El horno de coque Es la primera máquina Que necesitará Su funcionalidad Es simple Calienta carbón O bloques de carbón Sin proveerles oxígeno Creando carbón de coque Un combustible excepcional Más importante Este proceso Crea aceite de Creosota Vale Que se usa como Preservador para madera De forma similar Puedes quemar madera Para producir carbón Vegetal Aunque esto produce Menos cantidad De aceite De Creosota Cero Vacío Vale El problema No me está haciendo El El carbón ¿Por qué no me está haciendo el carbón? Tendré que poner la otra mitad Aquí Es un problema Mi querido Watson Vale Eso es carbón Por ahí Tengo que hacer bloques de carbón No creo No creo Porque esto no No era así Decía carbón O bloques de carbón Pero voy a poner un bloque de carbón A ver si me deja Y Si no Se vienen los intercambios Chunguillos Vale Vamos a poner Un bloque de carbón Un pequeño bloque de carbón Tampoco se ve Ni se lo pone a hacer Vale Y el otro horno Que hay que hacer Es El alto horno Se utiliza para aumentar El contenido de carbón Del hierro Convirtiéndolo en acero Para lograr esto Solo Combustibles puros De alto contenido De carbónico Pueden ser usados Específicamente Carbón de corque Y carbón vegetal El acero es una parte integral De los componentes De este mod Pero necesitamos Polvo de lase Entonces con ladrillo E Infraladrillo Es este carbón Problema Necesitamos El alineador Pero Si esto no me hace Lo que tiene que hacer No Se va a poder Además Creo que es excesivamente O es excesivamente Lento O Paila Saben Pero bueno Ahí tenemos El horno de corque Señores No se si me estoy Salteando algo Espero que no Pero No O sea Ya no Se necesitan 27 ladrillos De coke Pero esto No me No me está dando nada Bueno El tema Voy a hacer Las pruebas pertinentes Y Nos vemos en el siguiente capítulo Para mucho más De De En el futuro Con Serpi Y la maos Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Bueno chicos Antes de irme Quería decirles Que esto De aquí Funciona Solo que Gasta más carbón De lo De lo Normalmente visto O sea Aquí conseguí Un carbón de coke Si se fijan Si se fijan El tema Es que Va a producirme Todo lo que produce Aquí le puse un cubo Para sacar el Coso No genera El Se siente que no Genera esto Pero lo está generando Y me va a dar Cuando llegue a Suficiente Un cubo Con lo que necesito Espero que sea así Vale Gasto más carbón De lo que yo pensaba Esto tiene un proceso Lento Es bastante lento O sea Yo estuve tres minutos Haciendo pruebas aquí Y me generó recién Uno de carbón Pero funciona Así que Nada chicos Felices fiestas Chau chau Chau